¿Qué es la autonomía municipal? Fuimos primeros en un montón de medidas, tenemos prácticamente un digesto a través de más de 170 resoluciones que estuvimos adoptando con el tema del coronavirus, teniendo en cuenta, como siempre digo, el contexto de la ciudad, y en base a eso nosotros seguimos tomando medidas. Antes de que se venga la ola de la cepa Omicron y Delta, nosotros nos habíamos ya adherido a la medida del Gobierno Nacional, por medio del cual también se dejaba sin efecto el uso de tapabocas en lugares abiertos. En este caso, la medida la toma, por citar a un Estado, la ciudad de Buenos Aires, Estados Unidos, Israel, Uruguay, Brasil, Dinamarca, y nosotros basados en que, con el mismo criterio que venimos desarrollando espectáculo masivo, teniendo en cuenta que hay un amplio porcentaje de la población que se encuentra inoculada con la vacuna, teniendo en cuenta el prácticamente bajo o nulo índice de contagios que presenta hoy la ciudad con respecto al coronavirus, y algunas disposiciones de la Organización Mundial de la Salud, donde ya habla de que el uso de barrijo por un tiempo prolongado, inclusive produce daños a la salud, como cefalea y otros daños, teniendo en cuenta ya que la enfermedad del coronavirus ya no presenta la letalidad que presentaba antes, de que cuando todavía no se dio la vacuna, tomamos nuevamente la disposición esta, ¿no? ¡Gracias!